En el marco por el aniversario del nacimiento del cinefotógrafo Gabriel Figueroa en MX Nuestro Cine, hemos preparado una programación especial. Comenzamos con Hijos de Tigres, Tolita y María Figueroa. Él decía que él escogía quien venía a su casa. Para nosotros. Fue monísimo, siempre. Después, Gabriel Figueroa y la mística mexicana. Cuando llegó Dolores del Río a México, me pidió, me dijo, ¿por qué no hace usted una fotografía mexicana? Continuamos con Especial, Gabriel Figueroa, Estreno. Sacó mucho partido del material blanco y negro usando un tipo de filtraje poco común. Y terminamos con Una Cita de Amor. Ya no puedo más. Están dispuestos a todo con tal de separarnos. Recordando a Gabriel Figueroa, miércoles 24 de abril a partir de las 17 horas, MX Nuestro Cine.